En esta oportunidad vamos a ver cómo fue la llegada de Evo Morales al Estadio Bicentenario de Vía Tunari, donde hoy miles de miles recibieron al líder de América. Ponciano Santo mencionó, hoy será un día importante para tomar decisiones. Mencionó, no van a aceptar que Lucho Arce se apropie de las siglas del MAS y PSP. Y ha dejado claro, aquí en este Congreso Nacional del MAS y PSP, no existe funcionario público. Amigos de CEOTV, acaba de llegar Evo Morales al Congreso del Movimiento del Socialismo. ¡Evo! 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 Mirror This Marino, dedye Cervantes Bicentenario! Y seguimos destinos de esta semana, gran congreso, una gran concentración de los movimientos sociales. Y seguimos con las banderas en el mundo. 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 Con las banderas en el mundo. Con los sectores sociales de todo el país. Y seguimos con las banderas en el mundo. 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 Y seguimos con las banderas en la mundo. Y seguimos con grabamos y seguimos con las banderas en el mundo.